El mejor y peor signo de la semana. Cáncer. Salud. Esta semana tu estado de ánimo será maravilloso. No dejes que decaiga. Rompe con la monotonía y disfruta de tu tiempo libre y siéntete feliz. Amor. Venus traerá armonía, felicidad y pasión a tu vida en pareja. Es el momento ideal para planificar el futuro y decirle lo que más te gusta o te inquieta de la relación. Fortuna. Si tienes astucia, puedes ganar mucho dinero. Primero, déjate asesorar por un familiar o un amigo cercano. Si te debían un dinero que dabas por perdido, esta semana es muy probable que te lo devuelvan. Libra. Salud. Tendrás dolores en la zona lumbar, así que procura evitar esfuerzos. Tu ánimo estará por los suelos, así que evita llevarte problemas laborales a casa. Desconecta. Amor. La influencia negativa de la luna hará que te sientas sensible, triste, sola e incluso celosa sin motivos. Intenta cambiar esa actitud y confía más en la gente. Fortuna. Cuidado con las presiones en el trabajo. Muéstrate clara en las reuniones, así conseguirás imponer tus criterios y alcanzar tus objetivos. Continúa luchando.